Morena está creando una generación de jóvenes que se va a acostumbrar a vivir de los programas sociales. No tienen nada de malo los programas sociales, son necesarios, son súper importantes. Creo que responden a una necesidad en donde tal vez el sistema económico y el modelo nos ha fallado. Y como tal, pues hay gente que se ve en la necesidad de que como no hay empleos bien pagados por culpa de Morena, pues ¿qué prefieres? ¿Ganar 8 mil pesos estando 12 horas trabajando o ganar 6 mil pesos por hacer nada y ser un siervo de la nación? El problema es que ellos que se aprovechan de esta condición económica que vivimos, se aprovechan de la pobreza de la gente, lucran con la pobreza de la gente y pues lo que va a suceder es que vamos a tener una generación que no se va a acostumbrar a trabajar, que van a ser como Claudia Sheinbaum los quiere, es decir, que no se esfuercen, que no trabajen, que no salgan adelante, que no tengan aspiraciones, que no tengan metas. Yo me considero un joven con aspiraciones y creo que todos deberíamos tener aspiraciones por salir adelante, por hacer las cosas bien, sin importar el contexto del que vengas, sin importar si tus padres tuvieron mucho dinero o no. O sea, creo que es súper, súper importante que aspiremos a más, que queramos vivir mejor, que queramos comprarnos cosas. Si López Obrador quiere vivir con 200 pesos en la cartera, según él, es su problema, pero yo no quiero vivir con 200 pesos en la cartera y estoy seguro que millones de mexicanos tampoco. Tenemos que demostrarle a estas personas que nos gobiernan, que nos mal gobiernan, que queremos un México mejor, que somos aspiracionistas y que queremos salir adelante con nuestro esfuerzo. No necesitamos que nos den las cosas en la mano. A eso debemos acostumbrarnos y creo que es la cultura que debería inculcarse en todos los jóvenes. La cultura del esfuerzo, la meritocracia que ellos tanto critican, sí existe y la podemos hacer realidad. La cultura del esfuerzo, 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 la cultura del esfuerzo